¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Diariamente con la Biblia, como todas las mañanas en este canal de Diariamente con la Biblia. Suscríbete al canal, active usted la campanita y también comparta para leer todos los días un capítulo diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy leeremos el capítulo número 7, el penúltimo capítulo del libro de los Cantares. Y hemos visto todo el mensaje, el personaje principal, central también de este libro es Jesucristo, nuestro Redentor, el Esposo, que ama a la esposa, a su Iglesia, que dio todo por ti y por mí. Hizo un sacrificio que nadie más lo podía hacer. Era el único que vino a este mundo. Y aquí presenta el amor sincero, la misericordia de Dios por ti y por mí. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno en gran manera. Ayúdanos a entender tu mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 7 sigue hablando este hermoso, este hermoso libro de los Cantares. Dice así. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas. Obra de mano de excelente maestro. Tremendo mensaje, estimado hermano. La primera lección que encontramos nuevamente aquí es la hermosura de Dios, que Dios le da a su creación, al que creó al hombre, en forma especial al ser humano. Tú y yo. Aquí lo dice, claro. Cuán hermosos son tus pies. Cuán bello es ese. Tus contornos son como una joya, porque tú eres una obra maestra que sale de la mano creadora de Dios. Ahí lo dice, tremendo, excelente maestro. Tú y yo venimos de un maestro por excelencia, de un creador por excelencia, que tiene poder. Y te menciona, como dice el pastor Alejandro Bullón, eres hermoso, hermosa, la cosa más bella a la vista del gran creador. Pastor, pero estoy perdido. Mira a Cristo. Pastor, es que me estoy acabando en una enfermedad. Mira a Cristo. Cristo no te ve como estás, sino como llegarás a ser en las manos poderosas de Dios. Pastor, son mis últimos días de vida. Entrega tu vida, porque cuando Él venga por segunda vez, te levantará. Y serás bello, eterno, con un cuerpo formidable, con un cuerpo de inmortalidad. Y eso es lo bello para todos aquellos que aceptan a Cristo. Llegamos a ser joyas en las manos divinas del Señor. Así que nada está perdido. No hay cosa que Dios no pueda solucionar. No hay cosa que Dios no pueda restaurar. Él lo puede hacer. Lo presenta aquí. Solo que con nuestros pies huimos. Con nuestros pies vamos a lugares donde no deberíamos ir. Y quiera Dios que con esos pies tú vayas a los pies de Cristo Jesús. A una dirección de bendición y no a una dirección de camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No dirijas por allá con esos pies. Cuán hermosos son esos pies que se dirigen por el camino de la verdad y la vida, que es Cristo. Hermano, qué pie es tan hermoso cuando tú aceptas ese evangelio y te diriges por el camino de la verdad y la vida. Y está clarito lo dice la Biblia. Por eso presenta, dice. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercados de lirio. Tus dos pechos son como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de esbón junto a la puerta de Bat Rabin. Tu nariz como la torre de Líbano que mira hacia el Damasco. Hay perfección en las manos poderosas de Dios. Hay fruto en abundancia. Nada está perdido. Dios nos ofrece frutos en abundancia para cada uno de sus hijos porque él es el agua de vida eterna. Todo lo que menciona aquí. Somos especiales, valiosos para Cristo. Y entonces dice, voy a leer el versículo 5. Tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida entre los corredores. Entonces aquí el esposo está diciendo, mire, esta es la esposa. El esposo. Ambos están diciendo lo bello, lo maravilloso. Y no ven los defectos, no ven todo, sino que ven las virtudes que se presentan ahí. Querido hermano, Dios no es que te esté viendo todos tus defectos allí que tú no puedes. Dios quiere verte restaurado. Él quiere levantarte como al hijo pródigo. Fue tal como estaba con todos sus defectos, con todos sus problemas. Pero el Padre se encargó de bañarlo, de vestirlo y de devolverle la dignidad. Es el Jehová de los ejércitos. Y entonces dice ahí, voy a leer el versículo 6. Dice, Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Y yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Y tu paladar como el buen vino que entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Dice, es que es Dios. Ve a la iglesia, ve a la esposa como algo tan especial. Alaba a la esposa. Es Dios el que quiere verte saludable, lleno de vida eterna. Y sobre todo dice que sus labios sean bendición de fruto para vida eterna del Creador. Que el Creador que nos da, dice, no somos estériles en las manos de Dios. Somos llenos de fruto en abundancia por el amor que tiene. Versículo 10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Presenta a la esposa y dice, yo le pertenezco. Es sentido de pertenencia, hermano. Tú debes de estar seguro diciendo, yo soy creador de Dios. Creación de Dios. Yo soy su criatura. Yo le pertenezco a Dios. Como David. David dijo, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Le pertenezco a Él. Y dice, como yo. Dejo todo en sus manos. Él me guía. Él me da pastos. Nada me hace falta. Porque soy propiedad de Él. Por eso dice, alguien tiene en el carro que dice, no soy dueño del mundo. Pero soy hijo del dueño. Qué interesante mensaje. No eres dueño, somos dueños de nada. Pero somos hijo del dueño, que es el creador del universo. Entonces, ¿qué os preocupéis? Mire lo que sigue diciendo. Voy a leer el versículo 12. El versículo 11 dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo. Moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vidias y están de cierne. Si han florecido los ganados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor. Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces, de frutas. Nuevas y añejas para ti, oh amado mío, he guardado. Entonces, la esposa y ambos dicen, vamos a disfrutar nuestro amor. Juntos al huerto. Bendiciones que hay. Por eso el matrimonio es santo, dedicado, consagrado a Jehová de los ejércitos. Es tanto así que Dios compara su amor, su amor eterno, ¿verdad? Con una relación entre esposo y esposo. Porque Dios nos ama. Él mismo dice, él es el esposo. Las bodas del cordero. La iglesia se ha preparado. Entonces, él quiere un día, como de este deseo de la esposa, ir a ese huerto, disfrutar su amor allí sin que nadie los moleste, entregándose el uno al otro. Cristo, cuando venga por segunda vez, quiere llevarte a disfrutar la patria celestial que él ha preparado desde la fundación del mundo. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Entonces, Apocalipsis dice, alegraos porque las bodas del cordero han llegado. Se ha preparado y entra al gozo de tu Señor. Esto es maravilloso. Todo lo que nos presenta la figura de Cristo en el libro de los cantares. De un amor tan grande, tan poderoso. Y dice, un día estaremos con él para siempre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por amarnos tanto y un día estar contigo en el jardín del Edén, restaurado en la patria celestial y disfrutar nuestra, nuestro amor por toda la eternidad. Gracias por amarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos con el último capítulo el día de mañana. Bendiciones. Saludos a todos. Dios les bendiga.